Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús, querida audiencia de Radio Natividad, queridos josefinos, hemos llegado hoy a este gran día, el gran miércoles, dedicado a San José. San José, tú que eres ese gran patrón, ese padre adoptivo de Jesús, aquí estamos para venerar, como lo ha querido la Santa Iglesia Católica, que tú seas el patrono de la Iglesia Universal. Por eso estamos aquí, San José, también para pedirte, para agradecerte, San José, porque has permitido que tengamos como reina a la Santa Iglesia Católica. Gracias, San José. Aquí estamos, aquí estamos para venerarte con el Santo Rosario de todos los miércoles, con nuestra querida audiencia que ha aprendido a quererte, a saber que tú eres el padre adoptivo de Jesús, que tú, con tus grandes virtudes, hemos querido hoy pedirte, San José, que nos ayudes a imitarte esa fiel creencia que tú tuviste en Dios, ese decir sí a los ángeles para aceptar a la Santísima Virgen María como tu amada esposa, para cuidar a tu amado Hijo Jesús, para enseñarlo a orar, para enseñarlo a ser ese también gran carpintero. Gracias, San José, y gracias a ustedes por estar allí. Recuerden que llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Iniciamos este Santo Rosario. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Oración a San José, salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Bateaca San José, ruega por nosotros. San José mi Padre Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Vamos a iniciar con el Rosario a San José. Primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Este misterio, te presentamos nuestra familia, San José, nuestros esposos, esposas, hijos, hijas. Te presentamos cada miembro de nuestra familia, para que tú, San José, como patrono de la familia, guíe a los pasos de cada uno de ellos. Y también te presentamos a todos los cumpleañeros que están cumpliendo año hoy, especialmente por los 15 años de Francesca Molina. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad las almas. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. Te pedimos, San José bendito, que intercedas ante Dios, nuestro Dios, ante la Santísima Virgen María y sobre todo ante nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo muy amado, que nos ayudes a encontrarnos a nosotros mismos, para que podamos perdonarnos y así, al encontrarnos y perdonarnos, podamos también entender a nuestro prójimo y también podamos perdonarlo de las ofensas que nos puedan hacer. Te pedimos, San José bendito, que intercedas por nosotros. Amén. Amén. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María. En el tercer misterio, contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. San José, por el amor que le diste a Jesús, te pedimos por todos los niños nacidos y no nacidos, por todos aquellos que son maltratados y abusados. San José, haz que podamos cuidar de todos los niños, así como tú cuidaste de Jesús. San José, que cada madre cuide a cada ser que va a nacer y que ha nacido hoy. Que seas tú, San José, el que intercedas ante tu amado Hijo Jesús, por esa protección a todos y cada uno de esos seres inocentes. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, le doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva las almas. Amén. Se contempla el cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. En este cuarto misterio te presentamos a San José a los matrimonios, a todos los esposos y esposas. Por las situaciones familiares de cada hogar, por los que están en crisis, por los que están pensando en un divorcio, por sus hijos que sufren por esos conflictos. Te lo presentamos a ti, San José, que eres el patrón de la familia. Que los varones en la cabeza de hogar sean como tú, que los esposos sean como tú, San José, un varón prudente y justo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva las almas. Amén. El quinto misterio es la huida a Egipto con Jesús y con María. En este misterio queremos pedirle a San José que intercedas y que coloques en el corazón de todos esos padres, de todos esos hombres que en este momento niegan la paternidad de un hijo. De aquellos que ha venido una mujer llena de amor y dignidad y les ha dicho que van a ser padres y que ellos se han negado a esa paternidad. Te pedimos por ellos, San José bendito, colócalos en su corazón el amor de nuestro Señor Jesucristo para que acepten esos hijos, para que los dejen nacer, para que hagan una familia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, le doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvar almas. Amén. En el sexto misterio contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. Amado San José, queremos colocarte en este misterio a todas las familias, a todos los hogares, especialmente a los hijos, que tú seas, San José, el que proteja a todos y cada uno de ellos que han tenido que salir de sus hogares, que así como tú pudiste regresar con José y María a Nazaret, ellos puedan regresar a su patria Venezuela, a sus hogares. Hay tantas personas que han salido y no han podido regresar, no han podido, San José, regresar nuevamente y encontrar a la familia que dejaron, muchos que han perdido sus padres. Tú, San José, que para ti no hay nada imposible, haz que todas esas familias que tenemos fuera de Venezuela regresen con bien y puedan volver a abrazarse como familia de Nazaret. Amén. 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 San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, le doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad las almas. Amén. Contemplamos en el séptimo misterio la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo. En este misterio le contemplamos, le pedimos a San José por los trabajos de cada uno de nosotros, por el trabajo de la esposa, por el trabajo de sus hijos y por el trabajo de su esposa. Tú, San José, que eres proveedor de la familia de Nazaret, ayuda a que cada uno de nosotros podamos tener trabajo digno para sustentar a nuestro hogar. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad las almas. Amén. Octavo misterio, la gloriosa muerte de San José en los brazos de Jesús y de María. En este misterio vamos a colocar en el corazón santísimo de San José, por todas aquellas personas que en este momento están en agonía de muerte, por todos los que hoy van a morir, por todos nuestros antepasados, por todos nuestros familiares, amigos, conocidos que ya dejaron este mundo. Le pedimos a San José que interceda ante Dios nuestro Padre, ante la Santísima Virgen María y sobre todo ante su Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo, que perdone a todas las almas, a todas las almas que están en el purgatorio, para que el Señor en su juicio final les conceda y les permita y les apruebe sus obras y su fe. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en su santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y Defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Justodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los pobres, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombro administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz. Ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mi deseos. Oh San José, asístame con tu poderosa intersección y obten por mí de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito. A fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra, la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Y continuamos hoy meditando el lirio perfumado. Hoy el lirio a imitar es el lirio perfumado de la prudencia. Hijos míos, las puertas de mi carpintería están abiertas. Os espero para derramar una nueva gracia. Gracia que os dará sabiduría. Sabiduría para que llevéis vuestra vida sin riesgos a perderos. Sabiduría para que hagáis de cada día una ofrenda de amor al amor santo y divino. Sabiduría para que no os equivoquéis en vuestras actas actuaciones y no erréis en vuestras decisiones. Sabiduría para que no colapséis en vuestros proyectos. Sabiduría para que no seáis repudiados por vuestros hermanos y reprobados por Dios. Sabiduría para que viváis felices consigo mismo y con los demás. Sabiduría para decir sin temor, sin titubeo, sí o no. Sabiduría para que seáis coherentes con vuestros pensamientos y actuaciones. Hoy es miércoles, Josefino. Miércoles de encuentro de corazón a corazón. Nuevo. Miércoles en que entras a mi taller para aprender algo. Nuevo. Miércoles en que recibirás de mano, de mano de mis, mano de mi mano purísima otro lirio perfumado. El lirio de la prudencia. Lirio que te enseñará a callarte cuando sea el debido momento. De silenciarte, de poner una mordaza en tu boca o de hablar si es oportuno hacerlo. Lirio que os irá encaminando a un encuentro personal con el Señor, porque él ama con predilección a las almas que se esfuerzan en asemejarse a él. Almas que le imiten en sus heroicas y valiosas virtudes, virtudes que llevadas a la praxis os hacen santas. Cosecháis méritos para ganaros en el cielo. Abrir, pues, vuestros corazones, hijo mío. Mirad la hermosura del lirio que sostengo en mis manos. Acercaos a mí. Oledlo suavemente para que quedéis extasiados del amor divino. Porque fue Dios quien lo creó. Es Dios quien recrea vuestra vista. Es Dios quien os da la oportunidad de aspirar su exquisito aroma. Aroma que os arroba y os levanta hacia el cielo. Aroma que os muestra vuestras imprudencias y os da el tiempo para que rectifiquéis. Para que os enmendéis en vuestras faltas y empecéis de nuevo. Hoy otro lirio más planto en tu corazón. Lirio que florecerá si dominas tu lengua. Lirio que envidará de tu exquisito perfume los ambientes donde estés. Si te propones ser prudente. Lirio que crecerá sano y frondoso. Si piensas con tu espíritu sosegado aquello que pretendas hacer. Lirio que te ayudará a no cometer torpeza. A no lastimar. A no herir el corazón de tu hermano. Lirio que te dará paz. Porque cuando se ora y se descierne es mínima la probabilidad del error. Vale la pena que no faltéis los días miércoles. Porque son días que aprenderéis a ser persona. Son días de descarga emocional y de vaciamiento de corazón. Porque aquí en mi taller os mostraré las herramientas que os elevan gradualmente a la santidad. Herramientas que si son bien trabajadas os dan perfección en vuestras obras y por ende seréis aceptado a Dios. Hijos míos, dichoso el hombre que ha adquirido la sabiduría y es rico en prudencia, cuya adquisición vale más que la de la plata y sus frutos son más preciosos que el oro ha centrado. Es más apreciable que todas las riquezas y no pueden paragonarse con ellas las cosas de mayor estima. Es su mano derecha, trae la larga vida y las riquezas y la gloria en su izquierda. Sus caminos son caminos deliciosos y llenas de paz todas las sendas. Es el árbol de la vida para los que echar en mano de ella y bienaventurado el que la tiene asida. Cultiva el lirio perfumado de la prudencia, siendo demasiado moderado en tu hablar y en tu modo de comportarte. Nútrate de su sabia y así tu corazón estará excepto de todo. Enojo estará rebosado de la paz, paz que suele conservar las almas prudentes. Queridos amigos, esperando que ustedes hayan sido llenos de ese gran aroma que el San José nos ha dejado con sus virtudes, como es la prudencia y el silencio, aprendamos cada miércoles de San José que podamos imitar sus virtudes, que podamos ser prudentes, que podamos imitarlo en el silencio, que cada cosa que veamos San José podamos ser como tú, silencio, silencio y silencio. Bueno, hermanitos, vamos a finalizar con la oración final. Hoy miércoles, José Fino, es un lirio que debemos seguirlo regando con nuestras oraciones, meditaciones. Hemos hablado, San José nos ha hablado de la prudencia, de la castidad y de la divina voluntad de Dios. Cada miércoles nos espera con los brazos abiertos, cada miércoles San José nos dice algo en nuestro corazón, a través de su capitería, a través de su lirio. Con él podemos acercarnos más y conocer a Jesús, porque él conoce muy bien a Jesús, porque es el padre adoptivo de Jesús, lo conoce perfectamente. Este lirio de la prudencia, pues nos llega a aprender a decir sí y aprender a decir no, que nuestro comportamiento también vale, cómo actuamos, tanto en la casa como en la calle. Entonces, todos los miércoles San José no espera. Pero cómo vamos a apodar ese lirio perfumado que nos deja cada miércoles a través de la oración, a través del santo rosario en casa, en familia, a la Santísima Virgen, a través de la lectura de la palabra y asistir todos los miércoles y los domingos también y todos los días a la Santa Eucaristía para recibir al cuerpo y la sangre de Cristo. Oración final. Amén. 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 Hemos venerado. Gracias, San José. Te pido que a través de tu Hijo Jesús, Él junto a la Santísima Virgen María y junto a ti, nos bendigan en el final de este miércoles dedicado a ti. Que se queden impregnados en nosotros esos lirios de tus grandes virtudes. Danos tu bendición, Jesús amado, ante tu Padre adoptivo y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias por compartir con nosotros este momento con San José, con nuestro gran patrono y el Padre adoptivo de nuestro amado Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección y la ministradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida tarde, los invitamos a que continúen, a que no se aparten, porque ya viene el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Reflexiones para que crezca nuestra devoción a San José.